Yo pienso que no son tan inútiles Las noches que te di Te marchas y que Yo no intento discutirlo Lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte esta segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir En que he fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado Y en cambio tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Luis Alvaro Y no cabe duda Que el amor duele Ay que dolor Que vas a hacer Busca una excusa Y luego Y luego Y luego Márchate Porque de mí No debieras preocuparte No debieras provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Te hablaré de la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir En que he fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado Y en cambio tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos ¡Gracias!